Ya te tengo aquí, te he encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino, seguiremos juntos hasta morir Te he encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino, seguiremos juntos hasta morir Sufrir, ya no llorar Ya no oír Ya no, gracias a Dios, ya soy feliz Gracias a Dios, ya te tengo aquí He encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino, seguiremos juntos hasta morir Te he encontrado mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres mi destino, seguiremos juntos hasta morir Y me voy a Cali A ayudarnos Te he encontrado mi camino ¡Gracias!